Así es, muy buenas tardes a todos. Fijaos qué campo, qué gusto da, qué maravilla, qué verde. Y todo está lleno de melones y de sandías, porque la tierra de Villamayor, de Gallego, es muy fértil. Ahora nos va a contar Adrián, buenas tardes, ¿por qué? Porque la verdad es que llegan a pesar hasta 10 kilos, como este melón que tiene entre las manos. Adrián, ¿por qué? ¿Qué tiene esta tierra tan buena? Pues lo bueno de esta tierra es que aquí se han cultivado siempre muchos alfaces y eso ha dado que los suelos tengan mucho nitrógeno. Y eso hace que también sean muy fértiles las tierras, estén muy sueltitas y tengan muy buena grieta para que entre el agua y también, bueno, pues que salgan plantas como veis con mucho vigor, todo muy verde, muy abarcado todo. Y es importante la separación, que tú también dejas un buen trozo, ¿cuántos metros? Yo entre lo que pongo una mata y otra, como podéis ver que nos vienen hacia nosotros, hay unos 6 metros de distancia. Se van juntando y además es que tus sandías y melones son ecológicos. Eso es, los pongo desde semilla propia y que es una propiedad muy importante porque aquí lo bueno de todo esto es que, bueno, la verdura y la hortaliza que sacamos en general siempre tiene buenas propiedades y muy buen sabor, que eso es lo que hace que el ecológico salga bueno. Y aparte, si lo haces de semilla propia, reduces costes por parte del agricultor y haces que sea desde el principio como tiene que ser, como en la misma tierra, vamos. Muéstranos que tenemos aquí un cuchillo a mano, a ver qué pinta tiene ese melón por dentro. Esa variedad creo que es francesa, ¿no? Esta que tienes entre las manos. Sí, es más típica de la zona de Europa. Este se llama melón cantalú. Bueno, yo te he dicho abrilo, pero está para comer, ¿no? Sí que está para comer, sí. Vale, vamos a ver qué pinta tiene y qué color. Y también vamos a felicitarte porque, miren, todo esto, toda esta tierra que ven, la labra, el solo, Adrián, 30 años. Y, oye, que está muy bien que te dediques al campo y que, además, tus antecesores no lo hacían, ¿no? Eso es. Yo, vamos, me he dedicado al campo por iniciativa propia porque siempre me ha gustado el medioambiente y, sobre todo, la ecología. Y, vamos, pues dije, la mejor manera de aportarle algo yo al planeta, aunque sea yo muy pequeñito, creo que es poner plantas para él y, si es sin contaminar, mucho mejor. Y que no utiliza maquinaria para nada. Tú, con tus propias manos, ¿cómo? De momento estoy a mano, sí, porque, a ver, esta empresa lleva un par de años y, claro, hace falta dinero para tener maquinaria de gran tamaño. Pero, vamos, esto... Bueno, vamos a mostrar este melón, la pinta que tiene y también has traído por aquí todo lo que cultiváis, ¿no? Que hay mucha variedad, nos hemos centrado en el melón y la sandía, pero, ¿qué tienes por aquí? Pues, mira, a ver, aquí tenemos calabacines, tanto blanco como normal, luego tenemos estos redondicos, esto es flor de cardo que se utiliza para el cuajo. ¡Qué bonita! Sí, son muy bonitas. Esto es una calabaza blanca, que tiene muy poco sabor, pero hay gente que le gusta. Luego aquí tenemos el pepino de toda la vida español, que es blanco, se cultivaba hace unos 60 años en España, que era lo normal tener este. Se ha recuperado. Se está recuperando, sí. Luego tenemos el normal, el que todo el mundo consume, el marketer, que se llama, que, como veis, pues es el pepino normal. ¿Y por ahí tomate rosa veo? Sí, aquí hay algún tomatico rosa, chiquitito, como este de aquí. Luego este que veis aquí, este es negro. Más amoratado, ¿no? Sí, amoratado. Este en concreto se llama Cherokee, son variedades por las que aposté yo hace años. ¿Y ese amarillo de allí? Ese amarillo es un amarillo de rellenar, por dentro es muy hueco. Fíjate, qué bonito también. Un poco feo, así por fuera, pero lo feo te da buen sabor. ¿Y este sabor es muy diferente al rosa? Sí, estos, los tonos así más claretes, pegan más con los pescados que con los sabores así de tomate solo, con carne, con jamón, esos pegan más los rojos. Los amarillos y blancos son más de hacer, pues, un cocidito de pescado y le añadimos el tomate y le da un toque bastante majo. O sea, que de aquí sacaríamos un gazpacho multicolor riquísimo. Eso también podría pasar, o un plato tricolor o lo que sea, sí. Enhorabuena, que sigas con tu trabajo, con tantas ganas y tanta ilusión. Y gracias por mostrarnos todo. Nada, a ti. Nos quedamos merendando este melón. Venga, dale, rájalo. Toma, échale un bocadito. Dale, dale, que tiene una pinta estupenda. Aprovecha, Miriam. Gracias. Qué rico, en pleno campo.